Una gran fiesta cívica, deportiva y cultural se vivió en la capital morelense con el regreso del desfile por el 112 aniversario de la Revolución Mexicana. Luego de que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, realizara los honores a la bandera, se trasladó al palco principal del Palacio de Gobierno para presenciar el desfile por parte de los estudiantes. El redoble de los tambores marcó el avance de los contingentes, por lo que el mandatario estatal se puso de pie para saludar al ábaro patrio. El desfile se llevó a cabo en un ambiente sano y festivo, en el que destacó la participación de los integrantes del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado y los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2022. Cerca de 20 escuelas de nivel secundaria y superior en las que destacan la UAM, UPEMOR y el INPAJOVEN, realizaron rutinas deportivas de baile y caracterizados de adelitas y hombres revolucionarios. CC por Antarctica Films Argentina